La ciencia nos está salvando. Ha sido el puente al progreso y nos ha inspirado a entender desde el mundo microscópico hasta la expansión de las galaxias. Clubes de Ciencia México es una organización fundada en 2014 que comparte conocimiento con la futura generación de científicos, científicas e innovadores mexicanos, creando un ecosistema de equidad, curiosidad y pensamiento crítico. A través de un modelo educativo de cursos diseñados e impartidos por expertos de las mejores universidades del mundo, Clubes de Ciencia México inspira a las nuevas generaciones de estudiantes a alcanzar sus sueños. Conéctate al futuro con Clubes. Apoya a las mentes del futuro. Dona ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!